Si te dijera amor mío, que temo a la madrugada No sé qué estrellas son estas, que el eco no hay nada Ni sé que salga la luna, al filo de su guatana Presiento que tras la noche, vendrá la noche a la sede Quiero que no me vayas, amor mío al alba Los hijos que no tuvimos Se esconden en las flujas, comen las últimas flores Parece que adivinará, que el día que se avecina Viene con hambre a trasladar Presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga Quiero que no me vayas, amor mío alba 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!